Tengo un buen mensaje para ustedes el día de hoy, y me piden que hagan mensaje el día de hoy. Es tremenda responsabilidad, pero espero que esta palabra, que sea el Espíritu Santo, a través de mi boca, que hable a ustedes, porque nada proviene de mí, todo proviene de mí. Amén. So, ¿cuándo podemos decir que el día de hoy, la paternidad está en ataque? El diablo tiene un plan estratégico para destruir la relación que tú tienes con tu padre. ¿Sabes que nos hacen llamar el día de hoy, la generación sin padre? Y cada día, más y más, es normal para un joven, para un niño, crecer en una familia sin padre. Ellos lo ven como normal. Es lo más normal del mundo. A esa sociedad nos estamos dirigiendo. Así que, el día de hoy, si estás aquí y tú eres paz, quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias. Puede ser que seas un padre que no está presente, que no está muy envuelto en las cosas, que la mamá siempre las planea todas. Pero, gracias por estar aquí. Gracias por estar en tu familia, por estar presente. No tienes idea del impacto espiritual que estás haciendo a tus hijos. Es trascendental lo que estás haciendo. Capaz, no te das cuenta, pero te digo el día de hoy. Pasado a lo que dice la palabra de Dios. Tu función como padre es importante. Quiero compartir el día de hoy a unos, ¿cómo se dice? Parts. Hechos. Estadísticas. Estadísticas, como ustedes antes de comenzar. El mensaje, que cuando estaba creando este mensaje, encontré estas estadísticas y me dio mucha, mucha pena. Muchísima pena. Pero a la vez tampoco no me sorprendió mucho. El 63% de suicidio juvenil viene de un hogar sin padre. El 90% de jóvenes que se van de su casa vienen de un hogar sin padre. El 85% de jóvenes y niños con desórdenes de comportamiento vienen de un hogar sin padre. El 71% de jóvenes que no terminan en la secundaria, no terminan en high school, que se van, vienen de un hogar sin padre. El 75% de pacientes adolescentes que hoy en día están abusando de químicos en estos centros de tratamiento, vienen de un hogar sin padre. 85% de jóvenes en prisión vienen de un hogar sin padre. Qué pena. ¿Verdad? Al escuchar esto me da mucha pena, pero también me da esperanza que ya vamos a llegar a todo lo que dice la palabra de Dios sobre la paternidad. Y sobre el Padre perfecto, que Él es para nosotros. Así que una vez más, antes de continuar, si eres un padre el día de hoy, estás aquí, gracias. Gracias porque tus hijos están viendo. Tus hijos te están viendo. A pesar de que estén calladitos o no te dicen nada, tu hijo no se te va a acercar y te dicen, gracias papá, porque eres un ejemplo. A pesar de que no te dicen eso, ellos están viendo. Y créeme, es un ejemplo que les va a dar a ellos para su futuro. En un estudio hecho por la iglesia luterana de Suiza, nos dice que si un padre no va a la iglesia, inclusive si su madre va, solo uno de cada 50 se convierte en un adorado. Si el padre atiende a la iglesia, inclusive si la madre no va, 66% de los niños van a ir a la iglesia. Si el padre y la madre van juntos a la iglesia, 75% de los niños en casa van a ir a la iglesia, naturalmente. ¿Cuántos, después de escuchar todo esto, cuántos podemos estar de acuerdo el día de hoy que necesitamos una generación de padres que se rijan a la palabra de Dios, que sean hombres de Dios, que entiendan la influencia de ser un padre de Dios? Porque la pura verdad, familia, es que tú puedes producir una familia, pero eso no te hace un padre. Puedes estar casado, pero eso no te hace un compañero. Puedes ser un varón de nacimiento, pero eso no te hace un hombre. El día de hoy, familia, quiero citar a dos, yo sé que la palabra de Dios es la base fundamental de la iglesia y es sobre la verdad, la única verdad, pero quiero citar a dos escritores cristianos muy influyentes en el pasado, que nos dijeron algo sobre paternidad y sobre cómo vemos nuestra relación con Dios. ¿Alguien conoce a A.W. Tozer? A.W. Tozer, ¿alguien ha escrito sus libros? El libro más conocido de él es La búsqueda de Dios. Y él dijo, lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios, ahorita mismo, si tú piensas en Dios, lo que se viene a tu mente es la cosa más importante para ti. Y la razón de esto, familia, es porque fuimos creados por Dios. Y no solo fuimos creados por Dios, fuimos creados para Dios. Eso nos hace tener como un hambre, desde el día que nacemos, de tener esa relación con un Padre, con tu Padre Celestial, y tu relación, la relación más cercana que puedes tener a un Padre Celestial es la relación con tu Padre. Cuando hablamos de Padre, hay muchas personas que tienen diferentes visiones de Padre. Para algunas personas, Dios es un ser divino, ¿verdad? Es un ser cósmico que está ahí, arriba, que es inalcanzable, que está sobre el tiempo, a través del tiempo, y que es un ser súper poderoso. Para otras personas, Dios es un viejito. Es un viejito que tiene el pelo largo, la barba, que tiene la letra en su celular súper grande, que la puede ver desde el otro lado del cuarto, pero tiene siempre un poquito de propina para darte, si es que le pides. Para otras personas, Dios es un ser divino, que siempre está contando las cosas que tú haces mal, que está escribiendo, y siempre le está viendo las cosas que haces bien, y la está escribiendo. Para otras personas, Dios es una persona molesta, que siempre está ahí viendo lo que haces, y esperando que hagas algo mal, para castigarte. Para otras personas es como si fuera un, yo lo llamo un mozo divino. Solamente lo buscas cuando necesitas algo. Estás en un problema, Dios ayuda. Hoy día lo comparo con Siri y Alexa. Cada vez que necesitas algo, que Alexa es Siri. Amé esto, necesito un problema, tengo un problema, necesito ayuda. Dios se aparece, te ayuda, te da tu milagro, y después ya no lo necesitamos. Este escritor, Tozer, continúa diciendo que por una ley secreta del alma, tendemos a movernos hacia nuestra imagen mental de Dios. Para poner toda la idea junta, y quiero que me sigan, porque esto tiene que ver con todo lo demás que voy a decir, es que este escritor está diciendo, agarrando un ejemplo, por ejemplo, lo que está diciendo, ¿cómo ves a Dios? Yo veo a Dios que es una persona ahí arriba, que está contando lo que hago bien, y lo que hago mal, ¿verdad? Entonces, si mi visión se basa en que Dios es una persona que está contándome las cosas que hago bien, y las cosas que hago mal, mi vida se va a basar en todas las cosas que voy a hacer bien, y todas las cosas que voy a hacer mal, ¿me sigue? Y si tienes esta visión distorsionada de Dios, vas a tener una vida distorsionada. Me encanta que Dios sabe que íbamos a pasar por esto, y que no está callado en esta conversación. Él no nos dejó solitos para que nosotros descubriéramos quién es Dios y cómo relacionarnos con nuestro Padre Celestial, sino que se hizo carne, vino a esta tierra, a nuestro nivel, a través de Jesús, para mostrarnos la relación y cómo tenemos que tener esa relación con nuestro Padre Celestial. ¿Y qué nos enseñó Jesús? Jesús nos enseñó que Dios es un Dios todopoderoso, Jesús nos enseñó que Dios es un Dios omnipresente, que Dios es un Dios omnipotente, que es un Dios que hace milagros, que estuvo en tu ayer, que está en tu presente, que estará en tu futuro, pero ¿sabes lo que más nos enseñó Jesús? Exactamente 189 veces entre los cuatro Evangelios, nos enseñó que Dios es un Dios. La oración, ¿cómo va la oración que nos enseñó Jesús cuando nos enseñó a orar? Si vas a orar, ora de esta manera. ¿Con qué comenzó la oración? Padre, Padre nuestro. También Jesús dijo, si tú me ves a mí, has visto al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Lo vemos en la, desde el inicio de los tiempos, ¿cuándo oraste eso? Pero desde el inicio de los tiempos en la Trinidad, en esa relación, porque Dios es un Dios trino, tres personas en una sola, vemos la relación Padre-Hijo-Espíritu Santo. Con todo esto, solamente quiero darles a entender, familia, que Dios siempre, a lo largo de nuestras vidas, y a través de su Palabra, nos está enseñando que Dios, más que todo, Dios quiere ser tu Padre. Cuando Jesús fue bautizado, cuando Jesús fue bautizado, le tocó a Jesús comenzar su ministerio a los 30 años, se apareció, Juan el Bautista, se echó en el agua, se abrió el cielo, bajó la paloma, y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi servidor, ¿verdad? No. Este es mi trabajador. ¿Eso dijo? No. Dios dijo, este es mi Hijo, en el cual yo tengo complacencia, yo me complazco. Y de esto puedo rescatar, que la bendición de un Padre, está transcrito, en cada célula de tu cuerpo. ¿Quieres que te doy un ejemplo? Para los que son padres acá, y han tenido niños pequeños, cuando el niño chiquito, hace algo que nunca ha hecho antes, no sale corriendo a buscarte, y dice, papá, papá, mira lo que hice. O cuando está en la piscina, y se da su primer volantín, en la piscina, y te sale en agua, y te dice, papá, papá, ¿viste eso? Papá, papá, ¿vas a venir a mi recital? ¿De piano? Papá, ¿vas a venir a mi entrenamiento de soccer? Hay algo dentro de ti, que anhela un Padre. Fuiste diseñado de esa manera. Si tienes el día de hoy un Padre, bendito eres. ¿Saben por qué? Porque es la fundación, en la que te puedes parar, y comenzar a crecer, en la persona que Dios quiere que seas. Y si no lo tienes familia, créeme, hay un vacío. Te lo digo personalmente. Hay un vacío que Dios quiere llenar. Dios quiere llenar ese vacío que capaz tu Padre terrenal dejó. Dios le dijo a Jesús, en Él tengo complacencia. Si te das cuenta, Jesús recién aparecía, en las Escrituras. No hay ningún récord de lo que hizo Jesús antes. Jesús no había hecho ningún milagro. Jesús no había resucitado a ningún muerto. Jesús no había hecho absolutamente nada. ¡Wow! Increíble. Pero inclusive, Dios le dijo, en ti me complazo. Hijo, anda con mi bendición. No le está diciendo, anda, y vamos a ver cómo te va, y si te va bien. Bueno, te va a dar la bendición, y si te va mal, no, ahí no más. Desde que lo vio, le dijo, bendito es, me complazco en ti. ¿Y saben qué, familia? Aquí recae un gran problema. ¿Saben que tú y yo tenemos un gran enemigo? un gran enemigo que quiere destruir esa visión y esa relación que tú tienes con tu Padre terrenal, porque si Él logra destruir esa relación que tú tienes con tu Padre terrenal, va a distorsionar tu relación que vas a tener con tu Padre celestial. y yo sé que puede haber ¿quién sabe? 100 tipos de Padres, pero el día de hoy quiero compartir contigo 6 tipos de Padres que capaz tú y yo nos podemos relacionar. Tenemos el Padre ausento, es ese Padre que capaz te dejó, es ese Padre que capaz se fue de la casa, es ese Padre que capaz no solo se fue de la casa sino capaz falleció. Tenemos al Padre ausente, también tenemos al Padre abusivo, ese Padre que capaz abusó de ti, capaz abusó de ti verbalmente o físicamente o emocionalmente. Tenemos al Padre performance based Father, que es como el Padre que si tú que te va a su bendición si es que haces algo bueno, if you perform, si haces algo bacán, si sacas número uno en tu clase, bendito eres, ese pico, pero si haces algo mal, no te conozco. tenemos al Padre pasivo, que es el Padre como que el Padre que está pero no está, el Padre que puede estar ahí todos los días pero no está en la imagen de la familia, no está en las tomas de decisiones, no está para nada, el Padre que está pero que literalmente no está. tenemos al Padre antagonista, es este Padre que literalmente está en contra de ti, que todo lo que haces, oh, yo lo hubiera hecho mejor, oh, que todo lo, no, no eres tan, no vas a ser nunca tan bueno como yo lo fui, que si tú quieres llegar a hacer algo en la vida, tienes que ser mejor que lo que tú. Tenemos al Padre empoderador, este tipo de Padre es el Padre que te ama sin importar las circunstancias, te ama en tus peores momentos y te ama en tus mejores momentos, es el Padre que con una mano te bendice y con la otra mano te corrige. Hace mucho tiempo esta prega, estas notas las agarro de una prega que yo escuché hace mucho, mucho tiempo cuando estaba en Perú, y esta prega la escuché con un amigo y me acuerdo que era al terminar la prédica me dijo algo que se me quedó hasta el día de hoy. Me dijo si la relación con Dios es igual a la relación que yo tengo con mi Padre, no quiero saber absolutamente nada de Dios. Tanto así tiene que ver la relación que tú tienes con tu Padre terrenal porque puede distorsionar tu relación que tú tienes con tu Padre celestial. Y quiero decirte el día de hoy familia que Dios no es solo reflejo de tu Padre terrenal sino es la imagen perfecta de tu Padre terrenal. mira lo que nos dice Salmo 68 de 4 a 5 nos dice canten alabanzas agarrando la idea de que es la imagen perfecta canten alabanzas a Dios y a su nombre canten alabanzas en alta voz al que cabalga en las nubes que chévere es eso que cabalga en las nubes su nombre es el Señor alegrese en su presencia porque Él es Padre de los huérfanos Él es defensor de las viudas este es Dios y su morada es santa. Amén. Podemos rescatar de esto que a pesar de que Dios es un Dios todopoderoso que cabalga en las nubes que creó el universo con su voz que te da vida todas las mañanas te deja levantarte un Dios indescriptible ese mismo Dios se hizo hombre para venir a esta tierra y poner en claro cómo debe ser tu relación con tu Padre celestial y con tu Padre eterno. Mira lo que nos dice Mateo 7 del 7 al 8 nos dice sigue pidiendo y recibirás lo que pides sigue buscando y encontrarás sigue llamando y la puerta se te abrirá pues todo el que pide recibe todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Es chévere ver esto porque me encanta como Jesús nos revela una promesa tan grande de que Dios es tu Padre celestial en algo tan simple si tú eres de verdad un gran Padre Dios muestra prácticamente eso es lo que se está diciendo Jesús pide pide porque Él está desesperado por darte lo que Él quiere pedir mira lo que nos dice Mateo de 7 al 11 así que si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos ¿cuánto más su Padre celestial dará buenos regalos a quienes lo pidan? familia yo he visto en primera fila lo que es donde el Padre he visto como literalmente la madre tiene que sacarse la boca tiene que sacarse la comida de la boca para darte así que si el día de hoy entonces quiero mencionar esto rápido entonces el día de hoy tú eres una madre soltera que tuviste que criar a tus hijos sola Dios te bendiga amén Dios te bendiga y estoy seguro que tiene un gran lugar en el cielo Siguiendo con la enseñanza vamos a entrar como que en un debate teológico mencioné a Abre Doble Tozer y en ese mismo contemporáneamente había otro escritor que va no en contra sino que tiene algo que decir acerca de lo que dijo él ¿alguien ha escuchado de C.S. Lewis? un escritor leo muchos libros cristianos él es el autor de la película de los libros Narnia no sé si han visto la película en su libro El peso de la gloria él dijo leí en un periódico el otro día que lo más fundamental es como pensamos acerca de Dios déjame decirte eso no es así como Dios piensa en nosotros es mucho más importante de hecho lo que pensamos de él no tiene importancia excepto en la medida en que está relacionado con lo que él piensa en nosotros entonces Gonzalo me dices una cosa me dices otra ¿por cuál vas? yo digo que exactamente los dos porque y en esto se basa toda la idea de lo que quiero compartir porque si tú tienes una visión de Dios y esta visión está distorsionada por la relación que tú tienes con tu Padre Celestial y Dios entra en la figura mandando a su Hijo Jesús para mostrarte que Dios no es igual a la relación que tienes con tu Padre el terrenal sino que Dios que es un Dios es la forma perfecta de tu Padre y cuando me doy cuando me doy cuenta de esto me doy cuenta de que tengo un Dios perfecto un Padre Celestial perfecto y no solo importa como yo lo veo a Él sino como Él me ve a mí y como Él me ve a mí puedo basar como yo me veo a mí mismo en el espejo y no solo como yo me veo a mí mismo sino como otras personas me ven a mí ¿amén? pero ¿cómo piensa Dios de ti? Gonzalo ¿cómo piensa Dios de ti? déjame describirlo en tres puntos el primero el primero de todos y lo voy a decir así eres amado y déjame repetirte eso eres amado o sea eso nomás me vas a poner en el punto uno Gonzalo tan simple como eso te quedaste toda la semana desde que el Pastor te dijo que ibas a compartir hasta la media noche para decirme que soy amado déjame decirte familia que en ese statement de que eres amado por Dios no te imaginas cuántas personas necesitan escuchar eso y no solo estoy hablando de niños no solo estoy hablando de adolescentes no solo estoy hablando de ellos estoy hablando de gente de negocios gente que tiene sus propios negocios gente adulta adultos mayores que necesitan escuchar que son amados por Dios o que capaz lo han escuchado pero no lo viven no lo creen mira lo que dice la primera de Juan 3 1 miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos y acá vamos a este me encanta porque dice y eso es lo que somos en eso recae mi identidad en eso recae mi vida en que yo soy amado por Dios si puedes vamos a repetirlo todos juntos iglesia somos amados por Dios somos amados por Dios ahí está tu identidad tu identidad no recae en tu relación que tú tienes con tu Padre terrenal con ese Padre que capaz te dejó con ese Padre que capaz te abusó tu relación tu identidad recae en que tú eres amado por Dios si te vas a llevar algo el día de hoy familia llévate eso eres amado por tu Padre celestial punto número 2 no eres un esclavo de tu pasado no eres un esclavo de tu pasado mira lo que nos dice Romanos 8 14 y 15 pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo en cambio recibieron el Espíritu de Dios con él los adoptó como sus propios hijos ahora los llamamos Abba Padre Abba Padre ¿y cómo sabes que eres salvo familia? déjame decirte que el resultado de la salvación no es bueno es el cielo pero no es principalmente el cielo el resultado de la salvación es que ahora tú tienes un Padre el resultado de haber conocido algún día a Jesús es que ahora tú tienes un Padre no es que ¿en qué se basa tu Evangelio familia? personalmente te lo pregunto ¿en qué se basa? ¿se basa en que tú recibiste a Jesús porque tienes miedo de ir al infierno? ¿o se basa en que tenías un hueco en tu corazón que tenías que llenarlo con tu Padre? ¿amén? Dios no quiere que tengas un ticket al cielo y que vivas decepción tras decepción en esta tierra hasta que llegues allá mira lo que nos dice Romanos 8 16 pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios ¿te das cuenta familia? una y otra y otra y otra vez 189 veces en los Evangelios Jesús quiere que tengas claro que principalmente te quiere enseñar que tú tienes un Padre en el cielo que no le importa qué tipo de relación hayas tenido con tu Padre terrenal tienes un Padre perfecto celestial que está loco por tener una relación contigo punto número 3 eres un hijo de Dios no lo puse lo agregué al final no lo tengo algo más es que ustedes han escuchado la canción ya no soy bonito por eso no estoy en el Washington ¿han escuchado esa canción? yo soy hijo así que el día de hoy anímate a escuchar esa canción una y otra vez porque mi mensaje principal después de todo lo que les he leído el día de hoy quiero que entiendas y que vuelvas a visitar en tu mente y que no olvides por una capaz has olvidado o has trastornado tu idea de tu relación con tu Padre que tienes un Padre celestial tienes un Dios que quiere suplir todas las necesidades que tú tienes déjame contarte una historia para terminar el mensaje del video esta historia va a durar una hora más nada más para morir de hambre cuando yo era pequeño es que me pasé mucho el servicio pasado el servicio me pasé y me dejó cuando yo era chiquito estoy hablando 5 o 6 años yo vengo de una de una familia de pocos recursos cuando vivíamos en Perú nosotros vivíamos yo me relaciono con el primer tipo de padre mi padre ausente so tengo una madre que crió a tres hijos hombres sola yo se da de paso no estuviste el primer servicio pero el día de hoy quiero honrar tu vida porque fuiste una madre que fuiste un padre gracias gracias por ligarnos en el camino en los caminos de Dios a pesar de todos los problemas que nos pasamos gracias porque el día de hoy Dios logró nuestras vidas de la vida gracias gracias por ser una madre y un padre y si tú estás aquí y eres una madre y un padre para nuestros hijos otra vez gracias no sabes el impacto que estás teniendo en la vida de eso me quedé en la historia estaba chiquito yo era chiquito y vivíamos en una casa nosotros tres cuando comíamos cuatro y también vivían mis abuelos y vivían mis tíos todos en una casa y me acuerdo mis tíos ¿a quiénes de chiquito le gustaban rebuscar las cosas cuando no lo estaban viendo en los cajones? a mí me gustaba bastante cuando estaba solo buscar las cosas porque no tenía absolutamente nada que hacer no había celular no había nada televisor de 12 privadas era el top top esos anchos es muy porque tenía que arreglar la antena a mí me gustaba rebuscar las cosas en eso una vez me metí al cuarto de mi tío y comencé a rebuscar entre los cajones y para mi suerte encontré una navaja suiza ¿quién sabe lo que están las navajas suizas? esas que las abres y hay como doscientas cosas en la casa ¿no? ¿a mí sabe lo que te abres? que abres y hay una tijera que la abres hay un desarmador abres otro hay un cuchillo grande mediano chiquito destapador de botellas pinzas pero de ahí encontré una de esas y para mí yo iba a encontrar el tesoro me creí en Diana entonces encontré mi navaja encontré mi navaja y para los que no saben el pastor dijo mi hermano mayor entonces yo tenía que esconder las cosas de ellos porque yo encontraba algo bacán y tal entonces encontré la cosa encontré la navaja y me fui corriendo a nuestro cuarto a investigar se abrí una y otra y una otra y era chévere era increíble entonces saqué un pedazo de madera de abajo de la cama antes ahora tienen la ahora es todo fancy pero antes había palos de madera que tenía castillas y todo entonces saqué uno de esos y dije no pues yo voy a hacer el carpintero agarré mi navaja y entonces ya comenzó a cortar y había uno que no no salía me habían enseñado que siempre away from the madera pero yo era medio bestia haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y entonces se quedó atracado del cuchillo y comencé a darle con fuerza con toda mi fuerza y yo todo inteligente puse mi mano cerca entonces le di le di le di hasta que se sacó el cuchillo el cuchillito este y ¡guau! se me metió acá me quedé mirando paraplegio como dos segundos y ¡ah! y para esto para mi suerte este día era el día de oración en la casa mi mamá tenía su grupo de oración y y yo gritando como loco ahí entonces agarré una media me la quise tapar y yo saqué el cuchillo y salió salió entonces me quise tapar acá y mi mamá estaba abajo estaba entrando la acción y yo bajo y yo bajo creo que había entrado tan fuera tan adentro que el nervio no sentía mucho de lo bajo con mi media le toco la espalda a mi mamá y le digo mamá mamá y le digo mamá que me diga y mira me muestro y me dice ¿cómo te hiciste eso? ¿y qué clase de pregunta es esa? yo no me lo hizo al propósito me pregunta ¿cómo te lo hiciste? me pregunta ¿cómo te hiciste eso? no sé no sabía qué decir entonces me dijo ya cápalo y después lo arreglamos cápalo y después lo arreglamos y se llevó con su oración mi mamá fue ese tipo de mamás que era una mamá recta tuvo que crear tres hijos hombres solos tenía que ser duro entonces me fui arriba lo traté de tapar acabó de oración subió mi mamá me vio la herida sacó a ver vamos a echarle agua agua es el la cura general de todo lo no echale agua le echó agua y vio era una tremenda lonja todavía tengo la cicatriz la cicatriz es más chiquita porque es un poquito vieja miren ya entonces le echó agua le echó un polvito blanco no sé si sabe lo que está hablando un polvito blanco sulfa creo que se llama y lo rapeó una venda y dijo vamos a ver cómo amanece mañana 99% de familias te llevan al hospital no mi mamá era diferente que al día se me hizo un tanto de risa entonces al día siguiente lo sacamos se volvimos estaba que se ponía morado échale agua la sulfa otra vez y así por los siguientes 3-4 días y te puedo decir por la gracia de Dios todavía tengo todavía tengo el dedo todavía no funciona pero de esta historia familia quiero rescatar que no es una buena idea envolver tus heridas las heridas que tienes en tu vida y esperar que solita se desaparece el día de hoy familia no quiero barrer abajo de la alfombra algún tipo erróneo que tengas una visión errónea que tengas de tu padre porque quiero decirte el día de hoy que Dios quiere que vengas a él no con ventas no quiero que vengas con la venda del éxito que capaz lo utilizas para cubrir tus heridas no quiero que vengas con las vendas de no sé cualquier tipo de cosa que hayas utilizado para cubrir esa herida tenemos un Dios que quiere que vengas a los pies de su cruz con una herida abierta porque ¿sabes qué? cuando a nuestro Jesús le insertaron los clavos salió sanación él necesitaba esos clavos para darte la sanación que tu herida el día de hoy necesitan quiero animarte familia que el día de hoy descubras esas heridas y que vengas a sus pies y que aceptes lo que él hizo por ti sin importar si tuviste un padre que se fue sin importar si tuviste un padre que abusó Dios quiere que vengas a él tal como eres ¿sabes lo lo chévere y lo bacán después de que Dios ha trabajado en tus heridas de que te queda una cicatriz te queda una historia te queda un testimonio que da porque así como el día de hoy te estoy animando a que des ese paso hay mucha gente allá afuera que necesita de tu historia hay mucha gente afuera que te necesita necesita tu historia para poder relacionarse contigo y venir a los pies de Dios también así que te animo el día de hoy familia ven a sus pies él es un padre celestial perfecto no es la imagen de tu padre terrenal Dios es la imagen perfecta de tu padre terrenal el día de hoy está aquí esperando para tener una relación con el día de hoy con el día de hoy con el día de hoy